Desgraciadamente nos hemos encontrado por los responsables de la albergue. Aguayatea no tiene la pública de lo que está sucediendo. El sufrimiento es lo que está pasando mucha gente. Si es necesario, desnudarnos todos lo vamos a hacer por los compañeros que están ahí adentro. Si queremos dejar constancia, llámese quien ha dado esa orden. Es un cobarde por haber dado esa instrucción porque está jugando con la necesidad de tantas familias que es necesitada. Por lo tanto, refugiamos este hecho y a pesar que nos han dejado, hemos tenido que discutir fuertemente para poder entregar este donativo que ha sido esfuerzo de muchas familias que han dejado de comer por compartir y ser solidarios con esta familia. Les agradecemos a las autoridades, ellos no tienen la culpa. Pero, nos vamos a dejar claro, estos hechos que están sucediendo aquí y en otro lugar, vamos a dar una actividad, vamos a romper el 3 de febrero. ¡Vamos! 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 ¡Lástima! la encargada de la jurisdicción civil y le dirijo a usted usted no debería de actuar de esa manera porque es representante de la institución nacional les entiendo los señores agentes de campo porque cumplen una orden pero usted señora le hiciera muy grave la camisa para que esté actuando de esa manera y le digo de frente es un recudio el que hacemos esta noche porque no nos quedan compartidos va a cierran la puerta si gusta pero ya se quede claro que esto va a pasar en mucho tiempo